Que mi teorito y este dinosario se extingue Date cuenta que te la tengo que aplicar Lluvia de mi teorito, la lluvia de mi rap Date cuenta que nadie me puede frenar Nadie me puede alcanzar Totalmente pato atrás, te juzgo en la cara Porque vos no sabes producir punchline Vengo y nadie me para Solamente tengo todos los elementos Date cuenta que esa me pongo a cantar Me dice Kobe, pero yo no como No estoy gordo y es la verdad Date cuenta y nadie me puede frenar Solamente vengo, tengo la lérdica verbal De calidad, va para atrás, vos no tengo drag Sabiendo que solamente digo mi verdad Vos sos la mayor mentira en la cultura del rap Te vengo a coger un rato en Saltoto Así que la boca cerrada te tiene que quedar Vengo y ya no sé nada Solamente digo que... ¡Dísbalo! Para Saltoto, esa es la verdad Cuando yo rapeo, mi hermano Se nota la maldad, porque es verdad Te lo digo y ella amenaza Soy un meteorito que cae en tu plaza A ver mi hermano, te lo digo Y vos sabés llegar a la meta Esto sigue moda, ni la plaza a un careta Y va mi hermano, vos sabés Se me va, no importa Vos sabés que eres azteca No me importa Mi hermano, vos sabés que ahora vuelo Cuando tiro fritas Ya conoces ni el hielo No rapeaste con la sistemática de esa ferra Lluvia de meteoritos Que ahora caen en tu tierra Y fue así, mi hermano Esto sigue moda Sí, mi hermano Te lo digo y ya no jodas Que a la hora de improvisar Este reclute Te voy a hacer pasar más vergüenza Que a Warner y Ruthi Fue así, mi hermano Vos sabés que te complico Vamos a tener que cerrar la mochila Fue así, mi hermano Vos sabés que tengo el dom Nota mi nivel, voy hasta el nivel de blow Fue así, mi hermano Vos sabés que vas descansando Él ya te cayó fresco Él está progresando Porque es verdad Te lo digo Y esto va con San Fe Yo de San Toto Vos caneta de Santa Fe Caneta de la Ribera Mi hermano Eso no es una amenaza Yo salí de un barrio bajo Improvisando en una plaza Tiene razón Tiene la mano de un porro en el plazón ¡Vos! 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 Y te digo la verdad Fuíme a competir para nada Me odio una empanada y la empanada Este pelotudo se la pudo morfar Vengo y ya no siento nada Me quedo sin aire Estamos acá con mi brava Los perros que nos ladran Somos sinceros No somos perros que ladran Solamente arrancamos y te mordemos el cuello Solamente Y nadie que te vuela bien la mente Atentamente Tienes que escuchar Me dicen en el nokel Que me ven cuando parte instrumental Habla vega 25 Y ahora se me va 1, 2, 3, 2, 1